bueno entonces, antes si acabamos de llegar ya me bajé del carro y todo estábamos alistando los últimos detallitos allá exacto nos habían preparado una comida entonces tenían que dejarlos en su puesto verdad exacto y también las sillas y las mesas pero este un poquito tocado de la gripe pero meh pues aquí estaba yo, ya me estoy enviando bueno vaya que es este ahí vienen ya los 3 decenas ojalá que no llueva todavía no creo, con ese sol que se ve no creo que llueva ahorita buenas tardes buenas 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 tardes buenas no yo les dije a mis hermanos que estuvieran acá verdad para presentarles aquí a mi novia y pues gracias por aceptar verdad me da gusto que la conozcan también verdad así como algún día también ustedes se juntaron o tuvieron su novia y todo pues nosotros crecemos verdad pues llega el ciclo de la vida y entonces aquí está mi mi novia y que la quito mucho y ella también me quiere y ella fue mi familia y todavía falta mi hermana pero ella siempre le da algo de pena una de cama una de las manos él es mi hermano noé asi que él es mi hermano edic su esposa mi hermano mateo la esposa de edic la esposa de noé esta descansando porque acaba de venir y trabajar y ahorita creo que esta cambiando El más gordito es el que está hasta allá. Sí, ya cuñada. Hay que ir a traerla. Sí o sí tiene que venir. ¡Felicidad! 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 Nosotros v iedereen, ¿no? ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los osos! ¡Los osos! ¡Este oso! Fue muy stora. ¡Las locuras! Ese oso engordó solo los osos. ¡Un otro subrayaba fue! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí, llores! ¡Si las puñas! ¡No! ¡No! ¡Mirá sus caídas! ¡No te quedes! Vaya. No va a alcanzar. Vaya, pues ahí está Toñeta también. Ahí está. Ella es Toñeta, la esposa de mi hermano, Noé. Así. Sí. Sí. Mi primera chamba. Ah, sí. Imagínate la primera vez que viene aquí a toda la familia. Sí, no sé. Hay que sentarnos. El Kevin va a hablar, tiene unas platicas ahí. Ah, que yo miro que está rica la comida. Teo pidiéndose allá. Peliscando estaba en el yo y nada que pidiendo. Ay, yo. Al, ala. Otra vez está diciendo. Teo, teo mucho. Coche. Es cierto. Ay, yo. Le dices yo que no tengo un bistro. Es mucho arte. Mucho come. Ah. Mucho come. Sí, eso es cierto. Cerveza no hagas, no es que no. No. Ahorita agua pura, papá. No voy a tomar cerveza. No, eso no se toma. Cierto, es felicidad, pero no voy a chupar. Eso no se toma. Sí. ¿Y este como en casa? Sí. Bye. Ahí está. Qué paréntesis. El nene. El nene. Qué paréntesis. Qué paréntesis. Qué paréntesis. No lo había visto. Ajá. Nene. Felicito. Felicito. Mi papi. Así vas a estar vos pronto, mira. Felicito. 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 Ahí está toda la familia, dijo. Ahí están adultos. pues ahora es la primera vez que todos mis hermanos están aquí reunidos y las mujeres de ellos sí exacto y pues si Dios me da la oportunidad también a mis mujeres también ya va a ser mía y todas ahora es mi novia sí exacto también todo está saliendo bien yo estoy muy feliz por todo lo que se está dando entre nosotros esperamos en Dios y nosotros también que todos digan comprendernos y querernos siento que ya tenemos la edad suficiente como para pensar en las cosas que vamos a hacer y si estamos aquí es porque nos queremos y porque porque aceptamos nosotros a nosotros mismos verdad no estamos a la fuerza ni mucho menos estamos muy contentos porque cada vez estamos creciendo por amor y estoy muy feliz yo con ella y estoy seguro también que ella también está feliz conmigo así que en primer lugar pues agradecer a él porque se está llevando todo al cabo y gracias también a todos ellos que habían conseguido ir en su casa por primera vez o sea estoy un poco nervioso porque pues no había venido por acá y un poco chileada también no sé que es normal y muchas gracias por esperarnos también a mi hermano ayer que me diera permiso aquí para recibirla recibirla acá y me gusta bien no tenga ningún problema también es tu casa amigo y pues muchas gracias a ella también entonces pues aquí estamos si es cierto y me imagino que anda un poco nerviosa verdad como es primera vez si es algo similar así como las veces que yo llego también a mi casa de ella también me pongo nervioso si pero nada aquí andamos aquí andamos porque todavía vamos 5,6,7,8 a veces muy contento verdad porque cada vez crece más el amor entre nosotros y esperamos que así siga si exacto me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo todavía verdad cuando mi hermano no le llevó a su mujer hermano teo también hermano 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 de la casa ajá ellos estaban en tu situación y vos andabas como en la situación de ellos solo ahí ajá de observador ajá y pues nada todo en cambio ahorita ya sos el que está en ese caso si hombre y pues muy contento como pasa el tiempo ya y pues es pues gracias a Dios verdad que todo se está dando tal como tiene que ser o lo planeamos si exacto si están saliendo las cosas y pues yo estoy muy contento ajá orgulloso de todo de mi novia también si exacto en esta situación pues uno se siente el más contento en este mundo verdad porque es algo pues está con la persona que ama a uno verdad si pues me hubiera dado gusto también que estuvieran mis papás mi papá y mi mamá para que ellos también la conocieran a ella exacto pues pues situaciones de la vida que ellos ya no estaban si pero sé que ellos también estarán felices estarán muy contentos me veo feliz a mi también exacto pero aquí están tus hermanos así aquí están no este usted creo que si usted si conoció a los dos va mi papá y mi mamá la Dayana si al igual que Toñita si la Toñita si y ah Day si bien 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 los conocí acá verdad que si no pues está bien verdad y pues claro vaya entonces me voy para allá y pues y acá está Teo ya contando algunos chismes también de lo que vio hoy pasando información pasando información vaya entonces vaya pues entonces vaya entonces ya continuamos ahorita a la vez que ya la